Vos sabes que la verdad es tuya y nadie más Te puede decir que tu idea de vida es una falsedad Si querés, haces un pozo y ándate a dormir O quizás algún día, mañana, te pinte la de no salir Vos sabes que la verdad es tuya y nadie más Te puede decir que tu idea de vida es una falsedad Si querés, échate un polvo y ándate a dormir O quizás algún día, mañana, te pinte la de no salir Pero cuando la parca te venga a buscar y vos no hayas hecho ni un poquito de nada Y por eso es que si a vos te pintáis a bailar Leer print y un huevo solo suscintís Lo importante de todo en esta vida es que hagas lo que vos decís ¿Qué más da si en esta vida hay solo frialdad? La espontaneidad quedó en el freezer que maneja lo de capital Si señor, descorchen todos para festejar Es un mensaje del chenco rock and fan Que viene al palo y no va a terminar Pero cuando la parca te venga a buscar Y vos no hayas hecho ni un poquito de nada Verás que el tiempo solo se tira Que la vida vos nunca la planeás Y por eso es que si a vos te pintáis a bailar Leer print y un huevo solo suscintís Lo importante de todo en esta vida es que hagas lo que vos decís ¡Suscríbete al canal!